Así se ve el sofá cama que compré. Es un sofá para espacios pequeños. Se puede acomodar en cualquier lugar. No es tan cómodo y confortable como yo esperaba, pero realmente cumple muy bien su función. Uno lo puede utilizar para ver televisión mientras toma alguna bebida y luego si le da sueño ahí mismo lo convierte en cama. Se ve bien, no se ve mal. El material no es un material malo. No se ve bien, no se ve bien. No se ve bien, no se ve bien. No se ve bien. Gracias.